Adelante Ulises, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Ya? ¿Ya estamos todos listos? Muy bien. Ya estamos listos. Pues, muchas gracias, buenos días a todos, gracias por darnos la oportunidad de poder tomar este carrusel de webinar que para la Secretaría de Educación para todo el aparato administrativo que ahorita estaremos tomando estas actividades de esta semana. Pues, es muy importante, sobre todo, por la contingencia que vivimos en día. Pues, en todo el mundo no es una situación meramente que nos atañe al país. Nosotros estamos muy agradecidos porque ustedes nos puedan dar este seguimiento, este acompañamiento. El día de hoy estaremos acompañándolos en estas sesiones. Algunos de mis compañeros, los informáticos de las delegaciones regionales, los informáticos de las 46 USAEs, algunos de nuestros compañeros ATPs, inclusive es de sumo interés que algunos de las personas tomadoras de decisiones de la Secretaría estén tomando este webinar y así sucesivamente los que estaríamos, se estarían exponiendo en toda la semana. A nosotros agradecemos mucho la oportunidad y quiero compartirles a todos ustedes que el hecho de tomar estas, pues, estas capacitaciones a través de esta nueva modalidad, para nosotros es muy importante, porque una de las estrategias que nos ha perdido la doctora Yolosochir Bustamante, en principio es que seamos formador de formadores. La intención aquí es que los que estemos participando aquí, capitalicemos todos los conocimientos, aprovechemos el potencial de las herramientas que nos van a estar presentando para que en su momento, al interior de las delegaciones regionales, generemos una estrategia importante, interesante, que logre la participación de nuestros compañeros docentes. Esto con la finalidad de tener una preparación y estar listos para el próximo inicio del ciclo escolar que ya está aquí a la vuelta de la esquina, poderles dar un soporte técnico y tecnológico a nuestros compañeros docentes que tienen esta noble labor de enseñar a nuestras alumnas, a nuestros alumnos de Guanajuato, y que se sientan ellos respaldados, que no se sientan solos, que siempre sepan ellos que hay una persona que les puede apoyar. Entonces, yo les pediría a mis compañeros que hoy estaríamos participando, que seamos muy proactivos, que generemos muchas estrategias, que se genere una dinámica interesante en pro de la educación, y bueno, pues agradecer nuevamente a ustedes, a la empresa que nos hace favor de ayudarnos. Google siempre ha estado aquí muy atento desde previo de este inicio escolar que está por iniciar, de antes de en el cierre, siempre nos estuvo por ahí apoyando. Muchas gracias, Carlos, Víctor. No sé, sería todo de mi parte. Muchas gracias y estaremos atentos al desarrollo de las sesiones. Buenísimo. Muchas gracias, Ulises. Mire, a continuación nada más le pedimos al buen Carlos que les diera como el banderazo, porque es de las personas que más nos puede animar y que le inyecta todo el punch de Google a estos procesos. Entonces, adelante, Carlos, cuéntanos. Muchas gracias, Vic, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ulises. Y pues para nosotros desde Google para Educación nos da muchísimo gusto ser parte de estas iniciativas. De verdad, muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta serie de webinars que nos va a estar apoyando y educando como nuestro Google Partner ahí en el estado de Guanajuato. Nos da muchísimo gusto. Y como ya comentaba Ulises, vienen ahorita muchos retos frente a este nuevo ciclo escolar. Entonces, creemos que es muy importante frente a eso que ustedes tengan toda la información necesaria para el uso y aprovechamiento de todas las cuentas educativas que ya tienen a través del dominio de Educación GTO.mx. Así que, pues, es parte de eso y pues también invitarlos, ¿no? Yo creo que estos espacios suman mucho el escuchar sus preguntas, ¿no? Que ustedes nos puedan decir las dudas que tengan para que con el tiempo podamos irlas también contestando y les apoyando. Y estas sesiones son para eso, ¿no? Para que ustedes conozcan y a lo mejor ya han venido sintonizando los distintos webinars que hemos estado dando desde el 21 de abril. Pero bueno, estos véanlos como sesiones especiales solamente para el estado de Guanajuato y que nos da muchísimo gusto también tener el apoyo desde la secretaria de Educación, de la doctora Yolo Sochitul, pero también del subsecretario Gonzalo De Ulises como director general de Tecnologías de la Información del Estado. Así que, de verdad, agradecerles mucho ese apoyo. Y bueno, pues, en conjunto es buscar estas soluciones, ¿no? De la mano, cómo encontramos las soluciones para apoyar a los estudiantes a distancia, pero también apoyar a los profesores, ¿no? Con esta nueva dinámica que va a continuar a distancia. Para los líderes en educación también apoyarles a los directores, a los supervisores, a estas figuras educativas que son muy importantes para eso. Pero también hay un nicho muy importante que son los padres de familia. Yo creo que es muy importante cómo también apoyarles a ellos, porque están teniendo un nuevo reto que es tener a sus hijos en casa, pero también tomar este papel, ¿no? De apoyarles, de enseñarles. Entonces, yo creo que es toda esa comunidad educativa que converge y cómo la tecnología a través de nuestras herramientas de G Suite para Educación, pues, van a apoyar a esa transición en esta parte de a distancia. Así que yo les agradezco y, pues, con mucho entusiasmo, de verdad, de poder ser, pues, ahora sí con todo el ánimo. La verdad que tienen grandes entrenadores. Yo reconozco muchísimo a Víctor, a Lau, a Sabino, a Juan, que están tras bambalinas haciendo todo esto posible. De verdad tienen grandes maestros para eso. Así que muchas gracias nuevamente a todas y a todos ustedes. Y, pues, arrancamos, Vic, con estas sesiones. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Carlos, por las palabras. Gracias, Ulises. Y, pues, bueno, como comentaba un poco, Ulises, un poco el objetivo es que hoy en estos webinars que van a ser durante toda la semana podamos ir avanzando en alguno de estos temas de soluciones. Entonces, la dinámica es muy sencilla. Todos los que están en YouTube, ahí les pedimos que en la zona de comentarios de YouTube nos vayan poniendo las preguntas que van teniendo, ya sea que está relacionado con este tema o no. O después, si no lo van a ver en vivo, que en la zona de comentarios del video nos pongan sus preguntas y constantemente vamos a estar respondiendo todas las preguntas que tengan de este tema o de los temas que vayan siguiendo. También, pues, de nuevo, Víctor Segura, de la empresa Educando. Y, bueno, empecemos con algunos temas muy sencillos, ¿vale? La primera es, ahorita hay muchas cosas muy interesantes, pero una de las cosas que me gusta es, vamos a ser más fuertes cuando nos adaptemos. Es decir, entre más rápido nos adaptemos a las situaciones, realmente vamos a ser más fuertes tanto como individuos, como área, como equipo, como todo lo que tenemos que hacer en este proceso de adaptación. Entonces, pues, ya nos tocó vivir esta época, para bien o para mal. La gran ventaja de esto es que tenemos oportunidades de crecer. Pero para eso necesitamos visualizar las cosas como son. Entonces, fíjense, este es un ejemplo bien interesante de un ingeniero de Google. El ingeniero de Google acababa de tener, pues, un pequeño, un bebé. Y él se le ocurrió, dijo, bueno, vamos a ayudarle desde su perspectiva, pues, a que esté más divertido, a que las cosas sean bonitas, a que se entretenga y todo esto, ¿no? Entonces, tomó unas piezas de cartón, las dibujó de colores, todo le quedó precioso y muy bonito, y hasta le puso un motor y daba vueltas y todo. Entonces, a veces tenemos que verlo de las dos perspectivas. Es decir, la perspectiva del que está creando la solución y la perspectiva del que le llega la solución. A veces solo pensamos en nuestra perspectiva, y es importante que ahorita lo vean al revés. Porque cuando el ingeniero empezó a ponerle vueltas y eso, se daba cuenta que el niño o el bebé realmente no le prestaba atención. Entonces, empezó a preguntar, oye, ¿por qué no? Si tiene colores, ¿qué es lo que hace falta? Ah, pues, miren, esto fue lo que pasó. Como las cosas eran de cartón, es decir, las piezas que él había creñado súper bonitas y cortadora láser, y toda la innovación que ellos quisieron, o sea, la máxima tecnología para diseñarlo, lo que nunca tuvo en cuenta es la perspectiva de quién lo va a usar. Entonces, en este punto, una de las cosas que queremos transmitirles es, si bien tenemos que aprender todas estas cosas para que ustedes puedan ayudar o reentrenar a las demás personas, nunca perdamos de vista su punto de vista. No solo el nuestro, no es solo el de decirles, ah, quiero que aprendan a escribir, sino es más bien pónganse en los zapatos de las personas que lo van a utilizar para que hagamos una buena entrega de nuestro conocimiento, ¿sale? Ahora, fíjense esto. Solo para que lo pongamos como contexto, quería enseñarles una cosa. Así se ve un data center de Google, ¿sale? Ya sabemos que ya tenemos muchos ejercicios o trabajos previos en otras herramientas tradicionales, y eso está increíble. Y qué bueno que ya lo sabemos y podemos seguir avanzando y adaptarnos a otro tipo de tecnologías. Entonces, cuando estamos muy a distancia, este tipo de tecnologías de la nube nos generan un mayor impacto. Entonces, yo sé que muchos de ustedes tienen este conocimiento, a lo mejor ustedes, algunos de ustedes no, pero así se ve más o menos un data center de Google, ¿no? Lo primero es, está lleno de colores y lo notan. Lo segundo es, si ven a la chava del final del pasillo van a notar que tiene manga corta. Y eso es bien interesante, porque la ingeniera que está ahí no se está preocupando por un site en donde todo tiene que estar frío. Es decir, cuando nos adaptamos a, y si en lugar de ponerlo súper frío, mejor diseñamos servidores, servicios y software que estén a una temperatura un poquito más alta y así consumimos menos electricidad y hacemos más eficientes los procesos y afectamos menos al medio ambiente, ¿se podrá? O sea, nos podemos adaptar a eso y es una de las cosas bien interesantes que hace Google, ¿no? Ellos son dueños de los data centers, ellos hacen los servidores, ellos hacen el software que va dentro de los servidores. Bueno, propiamente ellos los manufacturan, vamos, ellos los diseñan, a eso me refería. El software que va dentro también lo hacen ellos y finalmente eso es parte de lo más interesante. Ahora, otra cosa interesante que tiene Google es cómo se ve en el mundo. Entonces, cuando hablamos de una nube es, bueno, ya vimos un poquito cómo se ve por dentro de una nube dentro de un data center. Pero, ¿en dónde está Google? Incluso está un poquito desactualizada, es decir, ya hay un par de data centers más por ahí. Pero lo que quiero que vean es qué tanto podemos confiar en la parte de Google, por un lado, y por el otro lado, la cantidad de inversión que se ha diseñado para que todas estas herramientas respondan y estén siempre a la orden de ustedes, ¿no? Y sobre todo con la disponibilidad y durabilidad que se necesita. Entonces, fíjense en todos esos data centers que hay. Entonces, los puntitos azules y verdes son data centers y los puntitos grises básicamente son puntos de presencia. Si se fijan, hay un chorro de puntos de presencia. Y también se ven muchas líneas azules y verdes. Bueno, eso es cableado tal cual, literalmente son fibras ópticas que son cableado transoceánico o transcontinental que van de un punto a otro de los data centers. Algunos son propiedad de Google, es decir, Google de tal cual puso el cable. Y algunos son compartidos, pero buena parte de esos cables son para la infraestructura de Google. Entonces, lo interesante de eso es que cuando uno nota que en el YouTube, pues, ahí está siempre o que el buscador, pues, siempre está ahí para nosotros, lo mismo tiene que ver con esta infraestructura gigantesca de lo que tiene Google. Entonces, es bien importante que lo sepan solo como un contexto para que entiendan por qué es así de disponible. Ahora, sobre eso que va, sobre esto nada más como un breviario en general, sobre esto se montan muchas de estas cosas. O sea, hay muchas más herramientas y todo este show, pero fíjense en esto. Google, entonces, desarrolla después de los servidores, si nos vamos de abajo para arriba, desarrolla los servidores, el cable, los data centers, todo este rollo. Y sobre eso mete el software, les decía. Eso es parte del software que se incluye de alguna manera en el desarrollo interno de Google. Entonces, tenemos cosas para manejo de las cosas, para cómputo, para nacionamiento, para redes, para datos, bla, bla. Y sobre eso ya se empiezan a montar estas aplicaciones. Por ejemplo, sobre esto ya entra, pues, un Moodle, sobre esto se sube una herramienta de WordPress, por eso se puede montar bases de datos. Entonces, sobre esto es donde se monta la magia de Google, ¿no? Por ejemplo, una de las herramientas que se monta sobre esto es estos modelos interesantes o súper interesantes que tienen que ver con Machine Learning. Una de las cosas más interesantes de Google es el tema de poder tener inteligencia artificial o el Machine Learning dentro de las aplicaciones que utilizamos día a día. Entonces, un ejemplo bien interesante es, mientras estoy dando una presentación y a manera de demo, yo siempre puedo ir a esta parte de abajo. Y en esta parte de abajo voy a encontrar cosas tan sencillas como, pues, un anotador. Pero uno de estos ejemplos de la inteligencia artificial es esta parte que se llama Captions. Por ahora solo está en inglés, pero esperamos que en un futuro esté con más idiomas. Y fíjense cómo funciona. Voy a cambiar de idioma a inglés, pero lo que quiero que vean es, si ustedes están dando una clase de inglés o tienen un ingeniero de otro país que les está apoyando con algo y necesitan leer, porque a lo mejor a veces no somos tan buenos escuchando un acento o no estoy acostumbrado a un acento, o quizá no lo entiendo tan bien, pero sí lo sé leer muy bien, por ejemplo. Entonces, fíjense en esto. La idea, o the idea behind this, is that if I start speaking in English, I have a real-time translation from what I'm saying to what you're seeing right now on the screen. My accent might not be the best, but the idea of this is that at least a lot of your students can read this and can understand better new things. ¿Ya vieron? Entonces, esto que vemos de inteligencia artificial no es que se quede ahí, no es que sea solo para unos, ya empieza a estar incluido en muchas de las cosas que Google hace todo el tiempo. Ahora, ¿qué más está sobre estas cosas? Vean esto de aquí. Seguramente reconocen ese logo, pero cuando uno se pregunta, oye, ¿cómo es que todo el mundo tiene el Spotify y todo puede funcionar y todo esto funciona? Pues, normalmente, digamos que la receta secreta la hace Spotify, pero el hardware en donde trabajan algunos de estos clientes, trabaja sobre el hardware o los data centers que acaban de ver de Google. ¿Qué más trabaja sobre estos super data centers gigantescos? Pues, este lo conocen muy bien, estamos trabajando sobre él. Y sobre esto también se montan otro tipo de ya de Google, por ejemplo, estas. Entonces, de estas es a lo que nos vamos a enfocar esta semana. O sea, Google, como se pueden fijar, tienen miles de miles de miles de aplicaciones, servicios y cosas. Ahorita lo que vamos a trabajar es exclusivamente en la parte de G Suite, que es lo que nos va a poder ayudar a esta parte de la colaboración. Entonces, fíjense, aquí hay herramientas para comunicar, herramientas para colaborar, herramientas para controlar y también va a haber algunas herramientas que van a estar enfocadas solo al tema de la clase. ¿Sale? Durante la semana hay un espacio para Classroom, hay un espacio, si se fijan, por ahí dice Google Plus, que ahora ya se llama Currents, y hay un espacio para el Drive y otros temas. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer una pequeña demo de cómo se integran estas cosas de G Suite. Y nada más les recuerdo que ayúdennos con sus preguntas en el chat de YouTube. Ahí lo que vaya saliendo, nos van preguntando y con gusto vamos a reflejar ahí sus dudas. Gracias. Entonces, miren, me voy a voltear un poco porque aquí tengo mi pantalla y voy a agregar una cuenta normal, ¿no? Esta es una cuenta que tengo yo de ejemplo, de demo. Y, pues, bueno, muchos de ustedes ya saben cómo entrar al Gmail. A lo mejor no me voy a detener ahí. Si alguien quiere que lo hagamos del inicio, con mucho gusto, por favor, déjenos saber. Ahora, aquí en este tema, pues, básicamente, si se fijan, todo tiene la misma estructura. Tengo un lugar de búsqueda porque obviamente Google está aquí metido. Tengo una parte para abrir y para cerrar. Si se fijan, a este logo, bueno, a esta parte de aquí que es el menú de alguna manera, también se le conoce como la hamburguesa o algunos le dicen la persiana. Entonces, cuando ustedes estén transmitiendo este mismo conocimiento, pueden hablar de esos 3 términos. El oficial es el menú, pero pueden decir la persiana o la hamburguesa para que sea más fácil, ¿sale? Si se fijan en este renglón que tenemos aquí, pues, este es un renglón general, tenemos la parte de la búsqueda. Y acuérdense que en Google siempre existirán estas partes de estos flechitas hacia abajo. Eso que quiere decir es, literalmente, es pícale, ¿sale? Todos estos botones, ustedes pican. La idea de esto es que pueden visualizar qué más hay. Pero estos botones o pequeños drop downs o opciones, el botón de opciones en general, en estas opciones siempre va a haber las opciones avanzadas para hacer una búsqueda en particular, ¿sale? Después tenemos un botón muy bueno, entonces, que es la parte de soporte. Y en mi herramienta lo van a ver ahorita en inglés porque voy a, quiero hacer unos demos de esto, pero ustedes siempre pueden ajustar esta cuenta al idioma que ustedes quieren. Solo de preferencia siempre que esté en español de México, ¿sale? O en inglés de Estados Unidos, que son más o menos los idiomas con los que mayormente tenemos este relacionamiento de palabras. No pasa nada si lo ponen en español de España, pero, pues, a veces van a tener en lugar de componer, en lugar de crear, a lo mejor el nombre es componer o nuevo, o van a tener alguna diferencia. Pero, bueno, no pasa nada. Cosas interesantes, si yo le doy clic aquí a help, de inmediato me aparece un nuevo menú en donde van a aparecer todos los artículos. De nuevo, me aparecen en inglés porque yo le elegí en inglés, pero esto puede estar en el idioma que ustedes elijan. Entonces, yo aquí puedo hacer la búsqueda y si tengo dudas de cómo crear un correo, ¿sale? Aquí yo nada más lo tecleo, ¿no? En este caso, como les decía, es que está en inglés. Entonces, new email. Ya vieron, create a Gmail account, create labels. Entonces, básicamente es lo mismo. Ahora, fíjense que hay otros botones. Y otro botón súper importante, y ahí me gustaría que lo apretaran. Bueno, si necesitan más información. Además de que tenemos muchos otros videos en el canal, y ahí les pedimos si quieren suscribirse y prender las notificaciones. También lo que van a notar es que ya hay videos o listas de reproducción que ya están agendadas para que puedan aprender cualquier tema relacionado con esta suite. Ahora, como le piqué, se fijan, aquí pueden aprender por productos. Entonces, de nuevo es, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago las básicas de Gmail? Oye, un pequeño acordeón de las cosas. Todo esto lo puedo ya revisar aquí dándole clic, ¿no? Ahora, otra cosa interesante, si se fijaron, todo lo estamos manejando sobre Google Chrome. Recomendamos que usen la parte de Google Chrome porque es lo que está mejor adaptado y está disponible para todas las plataformas. Entonces, fíjense, abrí algo nuevo. Y eso es algo que hay que explicarle a veces a los usuarios, ¿no? Cuando se abre algo nuevo no se perdió, sino aquí está, ¿no? Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Entonces, está muy fácil. Ahora, me voy a regresar aquí. Aquí puedo ver lo que sigue. Y este botón es súper, súper importante para Google. Cuando tú le das aquí enviar feedback, si ustedes tuvieran un problema que algo está pasando, un error o algo así, recuerden que siempre ustedes van a definir una comunicación del equipo al que van a entrenar hacia ustedes. Seguramente van a poner un correo o a lo mejor una página o algo por el estilo. Pero si ustedes tienen una duda o quieren que la herramienta se comporte de alguna manera, ustedes tal cual aquí pueden poner el feedback. Entonces, ustedes podrían poner, quiero que Google, estoy inventando algo, ¿no? Quiero que Google tenga mensajes de voz. Y ya. Entonces, ponemos el screenshot y le ponemos enviar. Y básicamente eso va a un grupo de ingenieros dentro de Google que están revisando constantemente los posibles errores o las posibles nuevas funcionalidades, ¿sale? Y entonces, así los escuchan muy cercano. El siguiente botón que está muy padre, bueno, es el engrane. Se fijan, es tal cual un engrane. Y en este engrane siempre están las configuraciones. Entonces, cambió un poquito. Los que no habían entrado antes a Gmail se van a dar cuenta que cambió un poco. Hay algunas cosas aquí rápidas para modificar, ¿no? Como, ¿qué cosas rápidas? Pues, primero el tema, ¿no? Ahorita yo lo tengo todo en blanco, pero si ustedes quisieran poner otros colores se puede. El tipo de entrada de su inbox, por ejemplo, en mi caso es customizable. Lo tengo por default en esto. Y eso es que aquí me llegan los correos, pero Google me ayuda a dividir lo que son cosas sociales, lo que son promociones, lo que son actualizaciones y lo que son foros, ¿sale? Entonces, bueno, eso me ayuda. Pero si yo no lo quisiera así y quiero tener un inbox que me dé solo las cosas prioritarios, entonces, miren, aquí me va a poner hasta arriba lo importante y no leído. Luego me pone lo que yo le ponga a estrellita y luego todo lo demás. Eso es otra manera de organizarse. Entonces, lo interesante es que ustedes se pueden organizar como ustedes quieran. Este es otro botón importante. Si se fijan aquí en donde dice Reading Paint, es decir, yo estoy leyendo todos estos. Entonces, esto es una cuenta de demo, entonces, de información realmente no es importante, pero si se fijan es, yo estoy leyéndolo todo así. Entonces, por ejemplo, en este correo dice, el título es test y básicamente lo único que trae es esta liga, ¿sale? Entonces, ya no lo tengo que leer. Pero hay unos estudiantes o unos profesores que me lo piden que se vea partido a la mitad. Entonces, aquí es donde puedo partir la mitad de izquierda y derecha, por ejemplo. Entonces, del lado izquierdo voy a tener mis correos y del lado derecho, aquí tengo el título, y del lado derecho el cuerpo del correo. ¿Ya vieron? Entonces, es relativamente sencillo cambiar cómo quiero ver la vista. Oye, es que lo quiero un poquito más corto. Perfecto, lo hago tantito a la derecha. Entonces, se fijan, está fácil customizar o, bueno, arreglarlo a como me gusta. Solo los botones es algo nuevo que hay que aprender. Entonces, a veces, como para Google, suena una comparación chistosa, pero si yo ya tienen su cocina y muy bonito y todo, y ya saben dónde está organizado todo. Pero es como si llegara alguien más y lo pusiera en otro lugar. Entonces, a veces la frustración de inicio, y lo van a ver con las personas con las que trabajan, es que la frustración es que no pueden encontrar las cosas. No es que no existan o no es que la herramienta no lo pueda hacer, sino que no lo pueden encontrar. Entonces, típicamente cuando entrenamos a un grupo de estudiantes o de profes o de empresarios, lo que definimos es explicarle estas cosas primero, que ellos están mejor familiarizados, pero también diciéndoles qué otras opciones hay. Hay otras personas que están familiarizadas con esta vista. Entonces, arriba los títulos y abajo el cuerpo del texto. Ustedes lo definen. El chiste es que sepan que se puede modificar y poco a poco se vayan acostumbrando. Entonces, si se fijan, esto lo hice todo en el engrane. ¿Vale? Finalmente, si quiero ver más configuraciones, fíjense cómo hasta aquí hay un botón que dice ver todas las configuraciones. Y en este botón yo voy a poder revisar ya configuraciones mucho más a detalle. ¿Vale? Entonces, aquí hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Ahorita solamente voy a hacer un overview, una revisión general, perdón. Y ya poco a poco en las demás sesiones vamos a ir acotando algunos de estos temas. Y, bueno, Gmail en general, casi todos ustedes seguramente lo conocen. Bueno. Ahora, el siguiente punto es esto que dice Google Apps. Entonces, si se fijan, es solamente estamos viendo esta parte de arriba, ¿no? El primer renglón. ¿Vale? Entonces, esto ya está arriba. Y en este primer renglón también está este botón. El nombre oficial de este botón es el mosaico. ¿Vale? Pero en este mosaico de aplicaciones también se le conoce como el waffle o coloquialmente se le dice que es el waffle. Entonces, el waffle, así lo pueden explicar, tenemos todas las aplicaciones que tienen que ver con nuestra cuenta. Entonces, una vez que entramos a nuestra cuenta, acuérdense que entramos con gmail.com nada más. Y la cuenta que va a ser es nuestra cuenta arroba educacióngto.mx. Esa es la cuenta que tenemos como la G Suite de todo el dominio. Entonces, una vez que entro con eso, o todos ustedes, básicamente aquí vamos a ver todas las aplicaciones que están disponibles para mi dominio. ¿Sale? Oye, es que esta me gusta más arriba porque la uso más. Otra de las cosas que están padres de esto es que ustedes pueden ir organizando estas cosas como a ustedes les guste. Entonces, por ejemplo, algunos profes quieren organizar clase huma antes o después. Perdón, ya le di clic. Ustedes lo organizan, ¿sale? No pasa nada. Y aquí lo encuentran todo. ¿Sale? Aquí después también está su cuenta. Y aquí es donde voy a ver el tema de la... Fíjense en esto. Le voy a dar clic. Y cuando le doy clic aquí, me va a aparecer manejar mi cuenta. Aquí es donde están el idioma de la cuenta general. ¿Sale? Aquí yo lo que les pediría es que hagan algunos puntos cuando estén con su cuenta. Lo primero es, revisen este candadito. No importa cómo se llame aquí. Fíjense cómo es un candadito con un signo de admiración. Ese es, ya saben, como el check engine del motor, como la luz de algo está pasando. Entonces, es importante que chequen este y que chequen la parte de privacidad y la parte del privacy checkup, este de aquí abajo. De lo que se trata de hacer este y hacer este, estos dos, se trata de que ustedes estén seguros de su información que tienen prendido y que tienen apagado. ¿Sale? Pero, bueno, lo que quería enseñarles aquí es que aquí podemos ver toda la información personal. La parte de personalización. Y aquí en la parte de personalización, si se fijan, puedo personalizar muchas de las cosas de la cuenta. Entre ellas, la parte del idioma. Entonces, si se fijan, le piqué aquí a donde estaba mi foto. Si no tienen una foto, pongan una foto. Después, aquí a la parte de personalización. Y, finalmente, aquí a la parte del lenguaje. Entonces, es importante que sepan en dónde está. Me voy a regresar para acá. Y voy a ver una última barra que se ve aquí a este lado. Ahora, por default, ya existen algunos complementos que me ligan directamente la parte de Gmail. Para que siempre estén disponibles esta barra. ¿Ya vieron? Esto lo van a ver en el calendario y en el Gmail. Lo que me ofrece esto es que sea, que no me mueva del lugar y que pueda ver. Ah, yo necesito hacer una cita con fulanito o con X persona tal día que le pueda picar aquí y me pueda mostrar mi calendario para que desde aquí pueda hacer una cita. Oye, estamos en una conferencia y quiero hacer, o estoy viendo un correo y quiero tomar notas aquí rápido. Ah, perfecto. Aquí está el Google Keep, que es un tomador de notas. Y entonces, muy rápidamente aquí puedo tomar las notas de ustedes, ¿no? Entonces, hacer un listado de videos. ¿Vale? Entonces, eso me aparece como una nota. También puedo hacer una tarea y eso está bien padre que venga aquí porque la tarea no solo me dice qué tengo que hacer, sino además le podemos poner una fecha. Entonces, mi tarea, como mi lista de tareas, tengo que poner aquí, a lo mejor tengo que comprar al rato el súper. Entonces, comprar el súper. Si estoy en mi cuenta personal, ¿vale? Y aquí en comprar el súper puedo agregar el detalle, ¿no? El detalle es no comprar chocolates, ¿no? Por ejemplo. Y aquí lo puedo definir una fecha en particular. Entonces, esto está muy bien porque eventualmente lo que yo voy a empezar a hacer es, me voy a empezar a organizar, va a estar en mi calendario y voy a tener ya un recordatorio de una nota. Y si esto tuviera subtareas, por ejemplo, aquí no es comprar el súper, pero aquí es hablar con los profesores, darle el seguimiento cada semana y ese tipo de cosas, puedo agregar subtareas que tienen que ver con esta tarea. Entonces, si se fijan, es algo muy poderoso que esté aquí luego, luego, porque si de algo sale del correo, luego, luego lo anoto. No me tengo que ir a la libreta física, no me tengo que ir a otra aplicación, no tengo que instalar nada, solo instalé una cosa. Entonces, es muy fácil de mantener, ¿vale? Espero que nos estén dejando por ahí las dudas. Al final vamos a dejar un espacio para dudas, pero bueno, voy a cerrar esta parte de aquí. Entonces, esta es la barrita acá. Si no tienen estas o no los ven, si se fijan, muy probablemente van a tener uno de estos. Todo esto se prende a partir del administrador del dominio, entonces hay que platicar con ellos. Y aquí pudiéramos tener otra lista de botones rápidos hacia otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Aquí ustedes pudieron revisar, algunos son de paga, algunos no. Y algunos hay que revisar que el administrador del dominio los instale. Lo que quiero que vean es que sí van a tener una opción ahí para agregar funcionalidad extra. Entonces, oye, no necesito nada, pues no usé nada, no pasa nada, ¿sale? Oye, no me gusta cómo se ve y me estorba un poco. Hasta abajo, ¿ya vieron? Aquí está esta parte de la derecha. Hasta abajo, escondo el panel y ya. Y siempre voy a tener este botón que tiene la flechita para enseñar el panel. ¿Ya vieron? Abajo a la derecha, enseño el panel y ya, listo. Eso es en cuanto al correo. Me voy a ir rápido a las demás funciones. Entonces, muy rápidamente me voy a ir al calendario. Y el calendario se está compartiendo muy, muy, muy importante en este tema. Y la razón es, para poderlo compartir, es podernos organizar en este tema en donde todos estamos remotos, el calendario empieza a jugar ese punto importante. Entonces, déjenme hacer una pausa para hacer lo que les había dicho hace rato. Entonces, nada más les recuerdo, me metí aquí a la parte de la cuenta. Le di aquí manejar. Me metí aquí a la parte de personalización y de datos. Y lo voy a cambiar a español solo porque hagamos toda esta demo en otros idiomas. Entonces, podemos ponerlo aquí para arriba. Ahorita lo alteré. Y listo. ¿Ya vieron? Es muy fácil ver español. Lo que sí quería hacer hincapié es que algunos de ustedes tienen español de España. Entonces, quería que vieran cuál es el proceso que tienen para que vieran que hay que poner el español de México. Entonces, simplemente aquí en el lápiz le doy a editar. Busco el tema del idioma. Aquí selecciono español. Y aquí están todos los países. Solo le doy clic a México. Y una vez que le di clic, aquí me da opción. Se fijaron, se prendió este botón azul. Le doy a seleccionar. Y listo. Ahora ya todo lo que voy a hacer a partir de ahora va a estar en español. ¿Sale? Pues, perfecto. Aquí está la parte del calendario. Entonces, fíjense cómo es igual. Tienen los mismos botones y está en el mismo lugar. Ahora, punto importante que les decía. Uno de los primeros temas que yo les sugiero que pongan en el calendario y les digan a sus usuarios es que pongan la hora de la comida. ¿Sale? Ahorita que estamos trabajando remotos, nos da esa sensación de que todo el mundo estamos disponibles todo el tiempo. Pero sí hay que respetar ciertos horarios. Entonces, el horario de la comida es muy importante que ya lo vayan definiendo desde ahorita para que sus compañeros y ustedes mismos sepan que trabajando a distancia tienen un espacio para comer. Entonces, voy a hacer un ejemplo muy general. Vamos a comer de 2 a 3. Y aquí me dice, oye, ¿se repite este calendario? Pues, sí, ¿no? Nos gusta comer todos los días. Entonces, aquí me dice, ah, mira, si se repite, ¿cuándo? Lo voy a repetir todos los días. Porque nos gusta comer todos los días, ¿no? En el caso de la comida, ¿necesito agregar invitados? No. ¿Necesito agregar una videoconferencia? Pues, no. Yo como aquí local no invito a nadie. ¿Algún lugar en especial? Pues, no, tampoco. Ahorita no nos podemos mover. ¿Alguna descripción? Bueno, pues, si tienen ahí la dieta o lo que sea, pues, ahí lo pueden agregar. Algún archivo adjunto, pues, ya tienen un video de las cosas que pueden comer. Pues, si dan a dieta o lo que sea, lo podemos poner aquí y lo guardamos. ¿Sale? Entonces, como le di repetir, fíjense cómo ya mi horario de comida se expande. Ya, de ahora en adelante. ¿Sale? Entonces, lo primero que yo les recomiendo siempre es que se vayan. Oye, me fui muy adelante al calendario. Fíjense cómo la primera barrita, igual que lo vimos en la parte de Gmail, trae los mismos botones. Y aquí hay un botón que dice hoy. Si yo le pico a hoy, me lleva al día de hoy. ¿Cómo sé que estoy en el día de hoy? Bueno, primero porque se prende de color azul. ¿En qué horario estoy? ¿En qué hora estoy? Fíjense cómo hay una rayita roja con un puntito. Y entonces, eso me dice más o menos en el horario en el que estoy. Entonces, estamos alrededor de las doce y media, pasaditas. Y lo que tengo ahorita es la comida. Y si se fijaron hace rato que hice una tarea que había puesto ir al súper, también me aparece una tarea de comprar en el súper. ¿Ya vieron? Entonces, es bien importante que también puedan mostrar esta parte de las tareas en el Gmail, porque en un solo lugar todo el tiempo puede estar monitoreando las cosas. ¿Vale? Ahora, voy a darle clic aquí porque de 2 a 2.45 igual es un poco, muy poco tiempo. Entonces, cuando le doy a clic aquí, fíjense cómo siempre hay que ver los menús de hasta arriba. Entonces, así como les estaba explicando, ver primero la línea de arriba, aquí también. Entonces, aquí puedo editar el evento, tirarlo a la basura, o lo que sea. Entonces, lo voy a aquí a editar. Y aquí en la parte de editar, ¿sabes qué? No va a ser de 2 a 2.45. Vamos a hacer de 2 a 3. ¿Sale? Porque es la hora de comida. Y fíjense cómo casi todos los botones en Google, muy importantes, vienen en un color que resalta. Entonces, siempre es muy fácil buscar los colores azules o rojos, o a veces son amarillos, que me dan esta visibilidad de la siguiente acción. Le voy a dar guardar. Y esto es otra cosa que necesito que les expliquen mucho a las personas con las que van a trabajar. Estamos muy acostumbrados a hacer clic, clic, clic sin leer. Entonces, muchos de los errores que pasan a la gente que entrenamos es porque realmente no se fijan en lo que dicen. Entonces, hay que leerlo. Dice, editar el evento recurrente, sí. ¿Cuál voy a modificar? Solo este evento. Este evento querría decir que solo la comida de hoy se va a mover. Este y los siguientes eventos quiere decir que a partir de hoy y en adelante se va a mover. Y los de atrás van a quedar igual. O de plano todos los eventos. Y esto querría decir que todos los eventos. Entonces, si se fijan, si yo solo hubiera dado aquí y le doy clic luego, luego, por no detenerme a leer, lo que va a pasar es que no está funcionando el cambio, porque no me detuve a leer. Si me detengo a leer, quiero todos los eventos, le doy a aceptar. Y fíjense como ya todos los eventos se van a modificar de 2 a 3 de la tarde. ¿Vale? Otra cosa padre o rápida de entonces de esto es, si hoy por alguna razón se adelantara o se atrasara mi hora de comida, fíjense como el mouse cambia de figura. ¿Ya vieron? Voy a hacerlo un momentito más grande para que lo vean. Entonces, fíjense como tengo un mouse de un puntero, me acerco del puntero al botón y tiene una manita. Entonces, acuérdense que cuando sale una mano en el mouse, quiere decir que ustedes lo pueden, si lo dejan apretado, van a poder desplazar ese botón. ¿Vale? Pues le voy a dejar apretado el mouse y fíjense cómo cambia el botón de una manita a una flecha. Esta flecha, como de puntos cardinales, yo puedo moverla de lugar y a lo mejor hoy, en particular, mi comida no va a ser a las 2, sino va a ser a las 3. Entonces, de nuevo, editar este evento. ¿Se va a mover este o todos? No, nada más este. Aceptar. ¿Sale? Entonces, está muy sencillo. Mucho de lo que ustedes van a notar o de lo que tienen que entrenar son estas cosas. No necesariamente esto lo van a usar todos sus profes, pero sí es importante que sepan cómo navegar en esto y que si hay cualquier tema, siempre está la búsqueda, que me va a ayudar a buscar en eventos anteriores. Ya hay pequeños botones sutiles. De nuevo, fíjense cómo aquí es hacia abajo para opciones avanzadas. Y fíjense cómo me regreso. Le doy aquí el botón de buscar. Siempre le puedo dar clic aquí o también le puedo dar clic a la flechita. Aquí, ya vieron del lado izquierdo de buscar. Entonces, vean esta aplicación como todo el recuadro, todo esto de alguna manera se usa. ¿Vale? Ahora, pues ya vimos cómo hacer un evento. El siguiente punto de esto, que es con el tema del MIT. Voy a tener una, imagínense, una conferencia con muchos de ustedes de 5 a 7 o de 5, de 6 a 8 voy a organizar mis cursos. Y así se va a llamar curso de G Suite for Education, que es lo que estamos haciendo. Aquí lo voy a poner como un evento. Va a ser a tal hora. A lo mejor lo voy a poner todos los lunes. Entonces, aquí donde dice no se repite, lo que vamos a poner es si se va a repetir. ¿Qué día? Pues a lo mejor ustedes ponen que con sus grupos van a hacerlo cada semana los lunes. Perfecto. Entonces, a partir de ahora, cada semana los lunes van a tener un evento de 6 a 8. Ahora, aquí si quiero una conferencia, porque todos se van a unir a través de una conferencia. Entonces, agregar una conferencia es tan sencillo como picarle al botón azul. Y una vez que le piquen al botón azul, ya está aquí la conferencia. Y aquí ya pueden ver el número de la conferencia. ¿Sale? Esto se lo pueden compartir con sus usuarios y listo. De todos modos, se lo pueden compartir por cualquier otro medio. O si yo agrego aquí a los invitados, fíjense que es lo que va a pasar. Entonces, voy a agregar a otros invitados que tenemos durante, que tenemos de prueba. Entonces, el alumno tal, el alumno, voy a poner varios alumnos aleatorios, no nada más quiero que vean cómo se ve. Y quiero que noten una cosa. Aquí me da varias opciones. Fíjense cómo aquí está el organizador. Y aquí me dice el organizador puede o no ver este evento. Puede o no ser opcional. Es decir, a veces invitamos a las personas, pero son para que sepan, no para que van a estar. Y a lo mejor el alumno 148 en realidad es opcional. Él no tiene que estar ahí, no lo vamos a esperar, pero bueno, está ahí para que esté invitado. Y finalmente, si necesito sacar a alguien, tengo este tache, entonces lo quito de la invitación y ya no necesitamos invitar. Después, aquí agregar salas de reuniones. Pues en este caso, no estamos viendo todos remotos, entonces no hay que agregar nada. Y aquí podría yo agregar, en la descripción, podría poner la agenda. Entonces, en lugar de tener 25 correos, ¿no? Y correos y WhatsApp y chats y todo lo que tengamos ahí, pongo aquí la agenda. Y de una vez, aquí podría poner el archivo que voy a utilizar como para la presentación. Entonces, en un solo lugar, yo tengo todo lo que voy a necesitar para este evento. ¿Vale? Entonces, lo puedo poner aquí y listo. Oigan, ¿y cómo sé que estas personas pueden estar en mi reunión? Pues la pregunta es bien interesante. ¿Podrán o no podrán estar? No lo sé. Una opción es que veamos. Entonces, podemos ir aquí abajo donde dice Más opciones. Y aquí en Más opciones, se fijan, me da un poquito más de detalles sobre la reunión. Muchas veces ya lo vimos. Entonces, vimos que de qué hora a qué hora va a ser, que se va a repetir el lunes. Y aquí viene esta parte que dice Detalles del evento. Y aquí hay una parte que dice Buscar un horario. Entonces, aquí en Buscar un horario, me va a poder ayudar el dominio a checar el calendario de estas dos personas. No es que vaya a estar viendo su privacidad ni nada. Simplemente me va a decir si está ocupado o no, que finalmente es lo que me interesa. Entonces, si aquí está ocupado, entonces solamente muevo de horario. Si alguno de estos alumnos estuvieran ocupados. En este caso no están ocupados, entonces puedo tomar el horario. Y sé que tengo una mejor posibilidad de que ellos asistan. Ahora, me preguntan por ahí si les llega una notificación. Sí, sí les va a llegar una notificación de que tienen un evento aquí. Y la persona va a decidir aceptarla o no. Entonces, lo voy a poner aquí guardar. Y me pregunta, ¿quieres enviar invitaciones por correo electrónico a los invitados? Entonces, ahí lo que me preguntaba por ahí Marco. Entonces, aquí está, ¿sale? Le pongo enviar y listo. Ahora, dice, oye, ojo. En la invitación incluiste un archivo. ¿Se acuerdan que puse un archivo que iba a ser como de la presentación de ese día? ¿Qué quieres que hagan las personas? Que lo vean, que puedan comentar o que incluso puedan editar la presentación. O si no quieren que vean nada, entonces le puedes poner no permitir el acceso. ¿Sale? Entonces, está padre porque en un solo lugar vas liberando el tema de la seguridad. Entonces, las primeras veces, sobre todo, acostumbren a sus usuarios a leer las opciones para que tomen la decisión. ¿Sale? Invitar. Ahora me dice, oye, hay algunos que no están dentro de tu organización. De todos modos lo quieres invitar. Le digo, ah, bueno, sí, porque sí conozco a las personas que están aquí. Si no, entonces no los invitaría. ¿Sale? Y listo. Ya se creó la invitación. Para entrar, ¿qué hacemos? Para entrar, le doy clic. Y a la hora de la invitación, simplemente van a ver este botón azul grande bonito y se unen. ¿Sale? Y es así de sencillo unirse al Meet. No hay que descargar un blogging. No hay que tener la liga. O sea, si ya la tienen, que bueno, pero si se van a su invitación de calendario, listo, ya están aquí. De preferencia, ¿quién va a tener el control de esta reunión que se creó desde el calendario? El que va a tener el control para grabar por ahora, de aquí al septiembre 30, o para sacar a alguien, poner en mute a alguien o algo así, siempre va a ser el organizador. Entonces, procuren que el organizador siempre esté en la sesión, porque él es el que tiene los controles. Si por alguna razón el organizador no puede estar, definan que alguien más sea el organizador. ¿Sale? Y eso, ¿cómo se hace? Ah, bueno, fíjense de nuevo, siempre en el renglón de arriba. Aquí, hace rato le pusimos editar el evento. Aquí le podría mandar a la basura. Aquí podría enviarle un correo de notificación a los usuarios de no se les vaya a olvidar. Y aquí están estos tres puntitos que algunos le dicen como la hormiga, o en general son los tres puntitos de otro menú. Si se fijan, es como un menú reducido, o son opciones. Entonces, en mucho de esto yo podría tener todas estas cosas, pero hasta abajo, fíjense cómo hay una opción que se llama, cambiar al propietario. Entonces, si algún asistente de programación o si alguna persona, nuestro jefe la hizo, pero no puede asistir, pero nos pide a nosotros que nosotros tomamos la reunión, procuren siempre asignarle a la persona quién es el propietario de ese evento. Solo para los casos que hagamos este tema de la conferencia de Meet, ¿sale? Entonces, ahorita no lo voy a hacer, pero sí quiero que sepan que en esta parte de estos puntos hay muchas opciones. Explórenlas todas, pero sobre todo lleguen hasta abajo, no se me apresuren, y vean esta opción de cambiar el propietario. ¿Cuándo van a poder cambiar el propietario? Cuando ustedes lo sean. Solo el propietario puede hacer que alguien más sea el propietario, ¿vale? Ahora, cuando uno le da clic al evento, fíjense esta parte también de hasta abajo. Dice, asistirás. Esto es bien importante porque ahorita no sabemos, antes cuando estábamos todos juntos, pues es muy fácil saber si la persona está ahí y le preguntas en el pasillo, oye, ¿vas a entrar a la reunión o no? Y ya tú dices, ah, no, ¿sabes qué? Tengo otra cosa. Y ya. Pero cuando no los tenemos cerca a las demás personas, sí es muy importante que pongamos aquí, asistirás, sí, no, o tal vez. Si es sí, pues sí te vamos a esperar hasta que llegues. Si es no, no pasa nada. Nadie se va a ofender, pero ya no te vamos a esperar. Como ya pusiste que no, nosotros vamos a empezar la reunión antes. Y si fuera un tal vez, entonces vamos a decidir 5 minutos y a lo mejor te esperamos y luego ya empezamos. ¿Vale? Ahora, si se fijan, aquí hay otro botón. En este botón puede decir que sí o que no y puedes agregar una nota. Entonces aquí puedes decir, oigan, sí voy, pero voy a subir a alguien más a la reunión. O, ¿sabes qué? No voy. ¿Sale? Ya ven cómo se tacha de mi calendario. Y aquí puedo poner una nota de no voy porque esta razón. ¿Sale? O prefiero utilizar otra opción de calendario. Entonces, fíjense cómo todo lo tiene, solamente hay que encontrar como si fuera una alacena y leer la primera vez. Solo hay que hacerlo una o dos veces y solitos nos vamos a estar acostumbrados, acostumbrando a cómo están todos estos botones. ¿Sale? Y listo. Entonces, esto es en cuanto a la parte del calendario. En el calendario, acuérdense que hicimos esta parte del Meet. Y cómo funciona el Meet. Le voy a dar clic, ¿ya vieron? Y este es nuestro Meet de Google Meet. Entonces, el Meet que trae, trae muchas cosas padres. Bueno, aquí arribita puedo ver quiénes son los invitados. Si yo como el dueño o el propietario necesito invitar a alguien más, aquí le puedo agregar personas. Y le va a llegar un correo electrónico. Tengo un chat para poder platicar con las personas que están aquí. Y de nuevo, ¿no? Aquí está un botón, dos botones, la hora y listo. Entonces, vemos el renglón de hasta arriba. Ahora, el renglón de hasta abajo. Lo primero es, fíjense cómo hay una flechita, dice hacia arriba. Eso es básicamente pícale y se va a ver algo arriba. Entonces, aquí tengo el detalle de la agenda. ¿Se acuerdan que había puesto la agenda? Voy a ver, aquí dice detalles. Fíjense cómo del lado derecho también dice adjuntos. ¿Se acuerdan que había agregado un archivo? Ya está todo aquí. Y finalmente, si quisiera mandar esto por correo, por WhatsApp, por lo que sea, ponen aquí copiar información. Y les va a llegar esta copia de información, ya sea para que marquen por teléfono o para que se unan vía esta conferencia. Entonces, fíjense que esta es la parte de abajo. El botón rojo, pues, es para poner el mute o quitar el mute. El botón rojo también aquí en medio es para colgar. Y este es para prender o apagar el video. ¿Ya vieron? Ahora, este botón de aquí es para presentar en este momento. Entonces, si yo le pongo presentar ahora, tengo tres opciones. La pantalla completa, y eso quiere decir que voy a poner todo mi escritorio. Ahí yo lo que les recomiendo es primero, antes de presentar, sus profesores y ustedes mismos, es limpien todo lo que tienen para que solo se presenten cosas que tienen que ver con la reunión. Una ventana es simplemente voy a presentar una aplicación nada más, no voy a presentar todas. Y si necesitan poner un video, aquí hay una cosa que se llama una pestaña de Chrome. Seleccionen este para presentar un video. Yo lo que les recomiendo es, siempre suban un video a su Google Drive. Acuérdense que su Google Drive es ilimitado. O siempre suben el video a YouTube para que sea mucho más fácil la parte de la transmisión del video. Se puede hacer desde el video que está en el escritorio de sus máquinas. Pero lo que sucede es, cuando está en su máquina, dependemos del CPU de sus máquinas. Cuando está en el Google Drive o cuando está en YouTube, realmente no dependemos de que tu CPU sea muy grande o muy chico. Se va a hacer un streaming desde arriba, desde la nube. Entonces, es mucho más rápido. Entonces, básicamente es elijo con que quiero compartir. Fíjense eso. Voy a poner ahorita pantalla completa. Me dice, en este caso de estas computadoras tengo dos monitores. Entonces, ¿cuál monitor? Este o este que es el monitor. Perfecto. Si se fijaron, cuando no había seleccionado nada, no se había prendido este botón que dice aquí Share. Entonces, en este caso, selecciono cuál y le pongo presentar. Y listo. Ahora, por último, tenemos este botón mágico que, si se fijan, es como la hormiga que les decía, que es el menú de opciones. Entonces, aquí tendría, de aquí al 30 de septiembre, la opción de grabar reunión. Cambiar el diseño es muy sencillo. Y aquí es donde a veces nos preguntan, oye, a mí me gusta automático. ¿Y eso qué funciona? Bueno, cuando alguien habla, se ve hasta el principio. Bueno, no, ese no. Quiero el mosaico. Perfecto. Sí, en el mosaico. Si yo tuviera más de una persona aquí conectada, se ve aquí en el mosaico. ¿Sale? O automático. Y el Google me va diciendo más o menos qué es lo que funciona mejor. Entonces, acuérdense que todas estas opciones no es que no las tengan, sino están condensadas aquí en esta parte. Y lo mismo, si se fijan, aquí está lo de subtítulos. Por ahora también está en inglés. Pero, bueno, aquí están estas opciones. Configuración para sus usuarios también es importante. En esta parte tengo, si se fijan, le piqué aquí. Voy de nuevo a hacerlo. Me voy aquí al menú o a las opciones. Busco esto que dice configuración. Fíjense cómo es un engrane. Entonces, en el engrane siempre están las configuraciones. Y aquí en el engrane tengo dos tipos de configuraciones. Para el audio y para el video. Entonces, para el audio yo podría elegir qué tipo de dispositivo tengo. Algunos de ustedes tendrán una diadema, unos audífonos, lo que sea. Y qué tipo de bocinas. Algunos tendrán, de nuevo, audífonos, bocinas, speaker y lo que sea. Y aquí lo puedo probar. Ahora, otra cosa que viene padre es a partir de este mes, del mes pasado, se lanzó esto que se llama reducción del ruido. Esto nos ayuda a reducir cosas que no son voces. Como ladridos, como música del que viene en la basura, la lavadora, la licuadora. Todas estas cosas para las otras personas se minimizan por esta funcionalidad que está muy interesante, que incluye Google en todas estas herramientas. Entonces, son 12.50. Voy a hacer un stop hasta aquí. Ahorita vamos a ver, vimos estas tres aplicaciones. Vimos un poquito del correo, el calendario. Entonces, vimos correo, calendario y un poco de Meet. Y en las próximas sesiones nos dedicaremos a ver lo que es el Drive, el Docs, el Slides y esto. Entonces, voy a detenerme tantito para hacer la parte de las preguntas. Listo. Erika, ¿estás por ahí? Si podemos ver alguna de las preguntas, nos dicen. Hola, sí, así es. Tenemos aquí algunas preguntas en el chat. Nos pregunta María de la Luz López, ¿el subir a la nube es la opción más ágil y segura? Sí. Acuérdense que aquí pasan dos cosas. Lo primero es, no es cualquier nube. Ya les explicamos cómo está estructurada la parte de nube de Google, por un lado. Y por el otro lado, acuérdense que está protegido por su usuario y su contraseña. Entonces, si su usuario y contraseña son robustos, o sea, si no es password 123 o uno de esos passwords muy débiles, pues va a ser tan seguro como su propio password, por un lado. Pero al mismo tiempo, aquí estamos hablando de dos tipos de seguridad, ¿no? La seguridad de que alguien pueda ver el video, pero también la seguridad de que si mi password es muy bueno, yo tenga un lugar en donde mi información esté segura. Entonces, muy pocos de los profesores que nosotros hemos entrevistado tienen como una práctica de tener un disco duro externo para hacer backup de su información. O tener una herramienta en la nube ilimitado, como lo que ya tienen con esta cuenta, para hacer respaldo de su información. Entonces, seguridad también se refiere a que esa información existe en algún lugar por si algo le pasa a mi dispositivo, ¿no? Entonces, sí, sí, bastante seguro. Muy bien. Otra de las preguntas que tenemos es sobre mí. Nos preguntaban cuántos invitados pueden tener en la conferencia. Perfecto. Por default, se tienen hasta 100 en la versión normal. Por temas de COVID, Google abrió esta opción de tener más personas y se pueden tener ahorita de aquí hasta el 30 de septiembre hasta 250 personas. Muy bien. También nos preguntan, mi escuela ha hecho muchísimas pruebas con Meet. No hemos tenido suerte. Se traba bastante y más cuando compartimos video o pantalla. ¿Qué podemos hacer? Ahí hay varias opciones. No estoy seguro de que nos fuéramos en la escuela. Yo les recomiendo checar una cosa que se llama el Meet Quality Tool. Entonces, hablen con su administrador del dominio y pídanle que cheque esta cosa que se llama el Meet Quality Tool. Y de lo que se trata esta herramienta es de que puedan visualizar cuál fue el problema con el Meet. Entonces, a veces pensamos, ah, el Meet no funciona. No, 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 no es que no funcione. El Meet Quality Tool les va a dar la visión de si fue un tema de ancho de banda o de si fue un tema del CPU de la máquina del usuario. Entonces, Meet Quality Tool les va a dar mucho más visión de qué puede o dónde está el problema. Acuérdense que todos estamos remotos y todos tenemos un dispositivo diferente. Entonces, de repente el dispositivo lo veníamos usando, pues, así, poquito. Y ahorita queremos que el mismo dispositivo que pensamos para solo trabajar en la casa, como si fuera una cosa chiquita, haga todo. Entonces, hay veces que como lo consideramos al comprar y lo que le queremos sacar de jugo, pues, no está haciendo un buen match. Entonces, ahí sí el Meet Quality Tool con su administrador de dominio les puede ayudar. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos otra pregunta por aquí de parte de Miguel Ángel García. Él nos pregunta, ¿cuál es la diferencia, mejora o desventaja de usar G Suite for Education comparado con una cuenta de Gmail normal? Bueno, lo más importante es todo lo que está bajo la cuenta del dominio de educación GTO está bajo la protección del equipo de sistemas de educación GTO. Entonces, podemos ayudarles a los usuarios, podemos ofrecerles ayuda en cuestión de, oye, pasó esto, pasó aquello. Eso es muy importante. Y tenemos el control sobre esas cuentas. Entonces, oye, tal profesor salió de la institución porque tuvo un mejor trabajo en otro lugar. Perfecto. La información que ese profesor tenía dentro del dominio se va a quedar ahí. Y entonces, la información de sus alumnos, de los menores de edad y de todo ese rollo está protegida dentro de este dominio. Cuando utilizamos nuestra cuenta personal, tengo varias desventajas. Uno, no es ilimitado. Va a llegar hasta 15 gigas. Dos, pues la información que yo tengo de los alumnos, pues no necesariamente es algo que me gustaría tener porque me convierten automáticamente responsable de esa información. Y eso, la responsabilidad es de una institución, no de mí como profesor. Y estas cosas de MIT y estas cosas avanzadas no necesariamente estarían 100% disponibles en la parte de Gmail. Entonces, son varias las ventajas que hay. Uno es seguridad, sobre todo en el tema de cumplir con las reglas, ¿no? En general, de que yo no tengo que tener la información de mis alumnos, de que yo no soy tan responsable de esa información. Soy responsable como un profesional, pero no porque esté en mi cuenta personal. Mi recomendación es la parte personal con mi cuenta personal y la parte de la institución con la cuenta de la institución. ¿Vale? Muy bien, y la última pregunta que tendríamos el día de hoy es, ¿cuál es el ancho de banda mínimo para poder usar MIT o cuáles son las especificaciones adecuadas? Es una gran pregunta y vamos a recorrer a Google de los desvalidos, ¿no? Entonces, aquí en esta barra de hasta arriba que es el Omnibox, voy a buscarle MIT y requerimientos mínimos. Entonces, por ejemplo, aquí hice para las videoconferencias de MIT. Si se fijan, aquí encuentro una cosa acá. Y dice, usuarios de MIT, ¿qué tengo que hacer para aprenderlo? Me dice, ¿qué sistema operativo? Me dice, ¿en qué está disponible? ¿Qué navegadores están compatibles? Les recomendamos Chrome, pero si se fijan, está disponible en otros navegadores. Hay que permitir la cámara y el micrófono para que funcione. Y aquí vienen requisitos adicionales de hardware y de red. Entonces, en cuestiones de la red va a depender de dos cosas. Lo primero importante es que la conexión de ancho de banda, perdón por mi dislexia, que importa es la velocidad de subida para un profesor. ¿Sale? Cuando nos dice una marca de proveedores, oye, te estoy ofreciendo 100 megas. Te están ofreciendo 100 megas de bajada. Tendríamos que preguntarle a nuestro proveedor realmente cuánto nos está ofreciendo de subida. Porque ahora, como profesores, nosotros estamos produciendo este video que tenemos aquí. Entonces, hay dos requerimientos físicos. Depende de tu cámara, pero si hablamos de una cámara muy básica, quizá el requerimiento para subir información de video y eso, es desde 512 kilobits por segundo hasta 1, a lo mejor 2 megas de subida, que es el promedio que nosotros vemos allá afuera, ¿no? O sea, no es HD ni Full HD, es simplemente 720, una resolución mediana. Cuando ya tenemos la super cámara HD o 4K y ese tipo de cosas, si nosotros queremos transmitir a esa velocidad o con esa resolución, sí vamos a necesitar que nuestro ancho de banda de subida sí alcance hasta quizá los 15 megas. Entonces, no es que dependa del Meet como aplicación. Va a depender de nuestra cámara, por un lado, o sea, de qué tanta calidad tiene nuestra cámara para transmitir. Y segundo, de qué tanto ancho de banda mi proveedor me está proveyendo en la velocidad de subida. Si no están seguros sobre si, oye, pues es que tal proveedor no sé si me da de subida o de bajada, hay dos opciones, pueden entrar a Speedtest, perdón, muchos de ustedes lo conocen, le dan aquí de inicio y van a ver quién es su proveedor y van a ver cuál es la velocidad de subida y de bajada. Hay otra opción por ahí, voy a dejar que corra esta prueba, que se llama fast.com, y les va a ayudar un poquito con lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso me está diciendo que de bajada tengo 30, 37. Vamos a ver qué nos dice Speedtest. Entonces, Speedtest está ahorita trabajando. Entonces, aquí está muy bien, vamos bien con la descarga. Y esto nos va a servir para cuando nosotros estamos consumiendo los videos. Entonces, está muy bien. Ahora, cuando nosotros estamos produciendo los videos, que esa sí es la diferencia, aquí ahorita lo vamos a ver con la carga, ahorita está tardando un poquito, pero ahorita terminan el proceso, ya nos dirá cuál es la velocidad de subida y esa es la que realmente me va a preocupar más, ¿vale? Una última pregunta, si quieren, y regresamos. Ya estamos justo en el tiempo, entonces ahorita ya nada más tenemos aquí a Ulises nuevamente con nosotros para despedirnos de esta sesión. Sí, muchas gracias. La verdad es que muy interesante la sesión. No me resta más que agradecer y hacer la invitación a todos los compañeros que nos están siguiendo. El día de mañana tenemos igual una sesión a las 12 del día, de 12 a 1 de la tarde, sí, toda la semana. Y el tema que el día de mañana estaríamos viendo es la colaboración de Google Drive y Documentos. Si mal no recuerdo, así serían los temas. Entonces, se les hace la invitación a todos. Muchas gracias a todos por estar participando. Vi todas las participaciones en el chat de la herramienta y a ustedes también por esta guía que tenemos y apoyo con ustedes, Víctor y Erika. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Muchísimas gracias, Ulises y Víctor, por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Y pues recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Educando México en todas las redes. Y también suscribirse a este canal de YouTube para que estén enterados siempre de nuestras próximas transmisiones. Igual si tienen alguna otra duda, si se ponen a practicar y de repente les surge alguna otra inquietud, pueden buscarnos en redes y con mucho gusto los ayudamos. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.